Yo, individual hermano, tráeme ese mechero que pueda encender mi llama desde el mes de enero Esta individual en este rollo es lo que quiero, me dejo llevar por ti y por el dinero Tengo lo que quiero porque sé que solo puedo, no me queda más cojones que pensar en veros En esta cabaña hermano si se pasa miedo, tengo hasta la barca pero no encuentro los remos Trae tu traga perra pa' acá y le saco el premio, serio, escribo porque necesito esto No cambio de estilo porque solo va creciendo, la calle te marca el trabajo, te deja seco Todas las aventuras que busco están en tu cuerpo, sopla la vela y quemar deseo Te espero en la calle, bolsillos llenos, no pretendo el camino perfecto Me llaman honesto y no entienden el concepto Lo jodo todo, prefiero solo, digo solo, lo quiero todo, prefiero solo, digo solo, dejarme solo Yo ya mi rollo digo solo, dejarme solo Y otra vez vuelvo, dejando la sangre en este texto, luchando con el infierno que llevamos dentro Mi primo sabe que no damos na' por hecho, ya son demasiados problemas bajo este techo Sentado en el banco en este puto barranco, lo mira hasta con lupa, confianza da asco Ni malos entendíos ni estos pan comíos, lo que lleva uno por dentro en el rato es que estás vacío Tío, me he dado cuenta a estar desde lo vivío y que la vida está rincona y lo pone todo en su sitio Sinceridad desde el punto de vista y un vocabulario Charlie que a veces te despista No vayas rápido que luego te entra el pánico, dame dos vasos plásticos que vengo todo satánico Te noto pálido con el rollo que traigo trágico, solo pretendo soltar lo malo con estos párrafos Lo jodo todo, prefiero solo, digo solo, lo quiero todo, prefiero solo, digo solo, dejarme solo Yo oye mi rollo, digo solo, dejarme solo Sé que pongo la vida en esto, aunque me arranca a tirar pellejo, tengo que hacerlo por cojones y no reviento No me arrepiento de los kilos ni el precio, ni del flojo de suerte a veces porque saca a mi genio No aguanto tu rollo, que vamos a hacerle, prefiero escuchar a Omaíta Vendecao, Le Zeppelin Ellos van de estrellas, yo soy un cualquiera, me quedo sentado en el barrio mientras veo como se estrellan Todos se basan en filosofía y clase, tengo la materia y los apuntes pa' enseñarte Aprende de lo malo, si quieres saca notable y el sobresaliente canijo vendrá a buscarte Vive la vida, que no te quede claro que todo lo que sufres te contamina Tira pa' arriba como si fueras en tirolina y tírate en paracaídas cuando estés en la cima Tira pa' arriba como si fueras en tirolina y tírate en paracaídas cuando estés en la cima Tira pa' arriba como si fueras en tu Elizabeth Tira pa' arriba como si fueras en charno y el lejos Desde que cuando estés en suerte en tu retraso y el prendra el cuerpo